Agentes de la Policía Nacional de Alicante llevaron a cabo el desalojo de una gran aglomeración de jóvenes que ascendía a unas 140 personas que se encontraban en la playa del Postiguet consumiendo bebidas alcohólicas sin llevar mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad entre ellos. Fue en la madrugada del lunes al martes cuando varias dotaciones de la Policía Local de Alicante fueron a la playa del Postiguet a disolver un botellón donde participaban unos 140 jóvenes. Algunos de ellos salieron huyendo, aunque los agentes de la Policía consiguieron retener a varios grupos y levantar actas de sanción que con el nuevo decreto del Gobierno valenciano las multas pueden llegar entre los 600 hasta los 30.000 euros. Ya está bien que a este sector se le señale, se le criminalice cada vez que parece que hay un problema y un maldato sanitario. Mirad, nosotros no somos responsables de la negligente actuación que están teniendo las administraciones públicas en la calle. Nosotros no somos responsables de los botellones que están en las plazas, en las playas, en la comunidad valenciana. Han juntado final de vacaciones, anunciar que la gente se puede quitar la mascarilla en el exterior, quitar el toque de queda y hemos tenido lo que no solamente nosotros, sino los propios expertos sanitarios dijeron que iba a pasar, que en ese momento se iban a producir más contagios. Los jóvenes se encontraban en ambiente festivo consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar, no guardando ninguna de las medidas establecidas por la Generalitat orientadas a evitar una nueva expansión de la pandemia en vista de los recientes brotes que se vienen observando en distintas ciudades del territorio español. La policía recuerda que la interacción social en espacios públicos en los que no se mantiene el distanciamiento entre personas que no pertenecen a grupos de convivencia supone un alto riesgo de contagio. Esto, sumado al consumo de bebidas alcohólicas que produce la inhibición del sentimiento de responsabilidad, obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad a actuar con contundencia ante la inobservancia de la normativa vigente, con el fin de proteger al total de la ciudadanía.